Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Primera línea del metro de Bogotá. Este es el inicio del Frente de Trabajo 2. Aquí hay una montaña con una elevación de aproximadamente 4 metros. A manera de trivia les dejo la pregunta, ¿cómo creen que va a pasar el viaducto por esta montañita? ¿Qué va a pasar con la altura de las columnas? ¿Se va a elevar el viaducto? ¿Va a tener que subir el metro? Dejen su respuesta en la caja de comentarios. En la medida que cruzamos la avenida Ciudad de Cali, damos inicio al fin del Frente de Trabajo 1, justo en la esquina del Portal de las Américas. El punto de atención en este lugar es ese puente de peatonal. Es un pedazo de puente peatonal que empezó a construirse en agosto de 2022. Estamos por completar dos años, apenas a dos meses, y el puente permanece intacto, inconcluso. Cuando miramos un poco hacia el sur de la avenida Ciudad de Cali, vamos a notar un pedazo de asfalto y al otro extremo de la ciudad de Cali un pedazo de andén. Ahí existía un puente peatonal que quitaron. Lo quitaron supuestamente para ser el puente que en este momento está inconcluso. Ahí estaba el puente peatonal anterior. Tenía sus rampas de acceso, era totalmente accesible, además de escaleras. Y son más de dos años y estamos sin puente peatonal. Es una intersección bastante transitada. Los peatones tienen ahora que cruzar por la cebra en los semáforos. Y este puente continúa inconcluso. Las piezas tiradas está a cargo de la avenida Ciudad de Cali, Grupo 2. Es un consorcio donde está Castro Cherassi. Esperamos que pronto terminen ese puente, supuestamente frenado por labores del acueducto, movimiento de algunas tuberías de menos de 12 pulgadas. Regresamos a la montañita y vamos a dirigirnos al último tramo del frente de trabajo 1, que va entre el conjunto Las Margaritas al fondo y el portal de Las Américas. Este tramo es ruta crítica porque debe estar listo para mayo del 2026, para que los trenes empiecen a rodar en pruebas. Lo que notamos en el separador es un trabajo muy fuerte de traslado de redes de servicios públicos. A pesar de que el canal El Tintal se canalizó en Box Colbert, todavía están pendientes otros trabajos, como apreciamos, relacionados otra vez con el acueducto. Como siempre, el acueducto siendo protagonista en todas las obras de Bogotá. Lo vemos en la avenida Laureano Gómez, lo vemos en el deprimido de la calle 72 y por qué no, acá también. Estos son traslados de redes menores que tienen que hacer el acueducto y que todavía no se han completado y por lo tanto no se puede hacer el desvío. Recordemos que el viaducto va en la parte izquierda, muy cerca de donde está la acera, y apenas a unos 3 metros de las paredes del conjunto de las margaritas, que es este que estamos viendo aquí a este lado. Va a continuar en línea recta como se ve al fondo ya las columnas. Este video se grabó el 13 de mayo, domingo. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.